Hoy quiero hablarte de algo muy importante en los motores de nuestros ventiladores. Este estator tiene un problema y es que, así como lo estás viendo, voy a darle un poquito de zoom para que lo miremos mejor. Esta línea que ves aquí, esta línea, si la ves brillante, la ves blancuzca, es porque se le ha caído el esmalte que sirve de aislante entre las líneas. Es decir, esta línea que pertenece a una de las bobinas que conforman este motor ha perdido el esmalte aislante que evita que haga corto o que exista corto entre las líneas. Hemos hablado anteriormente de este tema y este tema es muy importante porque de darse esto en un motor que está trabajando, lógicamente o inmediatamente se daña. Inmediatamente hace corto y se daña ese motor o al menos se daña la bobina afectada, pero en algunos casos también se llega a dañar todo lo que es el motor. Entonces, aquí esta línea que yo te estoy señalando ahora ha perdido su esmalte. Igualmente, otra línea más aquí, otra línea más aquí que está por este lado. Estas dos han perdido su aislante y si yo giro el motor o el estator, ¿verdad? Aquí también vamos a encontrar esta línea, está perdiendo su aislante igualmente esta. Esta ya no, esta está normal, pero estas dos de aquí también. Es decir, tenemos el problema aquí y tenemos el problema también aquí. Ahorita lo que vamos a hacer es comprobar, a comprobar de dónde o a cuál de estas bobinas pertenecen estas líneas que están pues sin aislante ahora, sin esmalte. Esto es lo que vamos a hacer ahora. En escala de continuidad vamos a comprobar, vamos a tratar de ver de dónde son esas líneas que han perdido el esmalte. Vamos a colocar nuestro multímetro, perdón, una de las puntas del multímetro, vamos a colocarlas aquí donde tenemos la línea que ha perdido el esmalte y vamos a tocar aquí, aquí no nos da ningún resultado, por aquí tampoco. Vamos a seguir comprobando. No tenemos nada, todavía no hay nada, volvemos aquí. Cuando uno toca así el motor no debe de haber ninguna continuidad para nada, pero cuando existe una continuidad, cuando existe una continuidad es porque hay problemas con el aislamiento de las líneas. Por aquí también dijimos que tenemos problemas de pérdida de esmalte. Y miren ustedes, aquí tenemos, y ahí lo pueden escuchar ustedes, ahí tenemos una línea que tiene, esta línea, esta línea de aquí, con esta bobina, es la que tiene la continuidad y entonces esto es algo que se tiene que corregir si es que nosotros queremos corregir ese problema y echar a andar este motor. Entonces ahí tenemos nosotros una línea que nos está presentando falta de esmalte, que sirve de aislante para evitar que las líneas hagan corto. Y por aquí también nosotros tenemos el mismo problema. Miren ustedes, ahí tenemos el problema con la bobina. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí, esto que ustedes están viendo aquí ahorita, no debería de darse en un motor que esté en buen estado. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar, lo más económico y lo más fácil que vamos a utilizar aquí, será masking tape. Vamos a usar masking tape para proteger esas líneas y así, y así evitar, evitar de que haya ese problema y poder echar a andar este motor, que si las dos bobinas están, las dos bobinas que están aquí a la derecha, que son las bobinas de las salidas, ¿verdad? Entonces, si estas dos bobinas se encuentran en buen estado, nosotros podemos activar este motor, ¿verdad? Ahora, si queremos comprobar, si queremos comprobar que las bobinas están en buen estado, se lo explico aquí ligeramente, que ya lo he explicado en otros videos también. Vamos a colocar el multímetro aquí, en 2000 ohmios, en escala de 2000 ohmios, y vamos a buscar que haya, ¿verdad? Que tengamos lectura de esta salida a esta entrada. Vamos a ver, ahí tenemos. Miren ustedes, tenemos 155 ohmios. Vamos a comprobar de que este problema, de falta de aislamiento, no nos esté afectando. Entonces, una línea como esta, de la salida de una de las bobinas, debe tener solo continuidad y solo nos debe dar lectura en ohmios, con una sola. En este caso, que nos está dando, a ver, nos está dando ahorita 156, aunque varía, pero 155 es el promedio que nos da. Entonces, esta misma salida solo debería dar lectura con esta entrada. No debería de dar con esta. No tiene por qué dar con este trocito de línea que hay por aquí, que tal vez ustedes no lo logran ver. Pero miren, me está dando. ¿Pero qué significa eso? Significa de que si me está dando una lectura, es porque aquí, aquí, este problema, este problema de falta de aislamiento, quiere decir que hay dos líneas, mejor dicho, con problemas de aislamiento, con problemas del esmalte que se ha venido cayendo, que están pegando entre sí y por eso se hace ese corto. Prácticamente eso sería un corto. Así que, ya saben cómo corregirlo. Ya saben de que hay que corregir ese problema de aquí. Y si te interesa más sobre ventiladores, aquí a la derecha de tu pantalla te dejo una playlist para que vayas a ver más videos sobre nuestros ventiladores. Hasta el próximo. Hasta el próximo.